Vamos, Nicole y Cachaza. ¿Vamos con la cuenta? Tres, dos, uno, ¡va! Chicas, con cuidado en los barriles. Vamos, Cachaza y Nicole. Termina con los pernos, Cachaza. Es la primera en abandonar la paula. Con cuidado, muy bien. Cuidado, Nicole. Listo, vamos. Silencio, por favor. ¡Cachaza! ¡Cachaza! ¡Cachaza, tú, Brasil! ¡Oh, sí! ¡Cachaza, tú, Brasil! ¡Oh, sí! ¡Cachaza, tú, Brasil! ¡Cachaza, tú, Brasil! Cuatro a cuatro se pone el marcador. Y en la jaula se encuentran Rafa Paujozúcar y Gino el Tiburón Macereto. ¡Qué duelo! Ahora sí, muchachos. Manos abajo. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Vamos! Los dos arrancaron por los pernos superiores. Los dos ahora se encuentran en los pernos inferiores. Abandono en primer lugar. ¡Vamos, Leone, vamos, Leone! La jaula, el hombre increíble. Ya está Gino Acereto. ¡Oh! ¡Pelaza! ¡Un Brasil! ¡El hombre increíble! Y de esta manera le damos vuelta al marcador. Cinco a cuatro. Movieron la copa y se fue al tacho su racha. Cinco a cuatro ganando las cobras. ¡Vamos! ¡Jasmin y Melissa, adiós! ¡A ver, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, Mr. Freeze! ¡Dos, uno, ¡va! ¡Jasmin arranca por los pernos inferiores! ¡Melissa arrancó con el superior! ¡Ahora, Jasmin hace lo contrario! ¡Ya abandona la pole simultáneo! ¡Jasmin y Melissa! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, Macías, por Dios! Perdón, perdón, me emocioné, me emocioné. ¡Muy bien! ¡A ver, Leones, vamos con todo, chicos! Se están confiando, pues, como van ganando... ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! Se salió Patricio, se salió Nicola, da cuenta. ¡Patricio y Nicola Porchela! ¡Tres, dos, uno, ¡va! ¡Vamos! A Nicola Porchela le ha ido muy bien en esta semana ante Patricio. Y ahora abandona la paula Nicola, la demencia Porchela. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. A ver... ¡Patricio! ¡Patricio! Se acabó el juego y ese juego lo ganan las Cobras por un solo punto de más. ¡Vamos, Cobras! ¡A tirar el dado, Cobras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nicola! ¡Sí! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco a sesenta! El reto Pescado Cachetada es un sello de esto. ¡Es guerra! ¡Ah, sí! 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 Mira, mira, yo he venido acá a hacer el reto de Cachetada con pescada. ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor! Pero obviamente me hiciera venir Dios. O sea, las Cobras van a ganar. Justamente, por eso son los leones. Vamos a destruir esas Cobritas. ¡Dile, pescadito! ¡Dile, dile, dile! ¡Ay! ¡Dile, dile, dile! ¡Ay! ¿Cuál es el nombre de la diosa romana del amor? ¡Tres, dos, uno! ¡No sabe Venus! ¡Ah! 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 Y bueno, aquí estamos con nuestro amigo acá, Chapulín. ¡Eso, baila! ¡Eso, baila! ¡Eso, baila! ¡No va a la casa contigo! ¡No baila nada! ¿En qué orden se encuentra afectada la Glowcoma? ¡Mira la camarita! ¡Tres, dos, uno! ¡No sabe! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡No sabe! ¿En qué distrito se encuentra la Plaza Manco Capa? ¡Tres, dos, uno! ¡No sabe! ¡Pero,ero,ero! ¡La victoria! ¡La rica Vicky! Gracias, gracias, gracias. Bueno, chicos, este reto definitivamente lo ganamos, Lola. ¡Los Leones! ¡Oh, por favor! Estoy retornando nada a las Cobras. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, Leones! En realidad fue un empate. ¡Tiras de lado, entonces! ¡Cobras y Leones! ¡Moville, buena vibra, buena vibra! ¡Lanzaron las Cobras y... ¡10 puntos! ¡Los Leones, 15! ¡15 puntos! ¡Gracias, Angie, gracias! Muy bien, 75-45 y tenemos carrera de costales. Comienzan, entonces, Jaco. Vamos. Eyal, Rafael y Nicola Porchela. Vamos con la cuenta, entonces. ¡Vamos! Nicola Porchela, Eyal. El Hombre Increíble, Gigi y Jaco. ¡Listo! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Vamos, Eyal! ¡Uh, qué final, qué final, qué final! Vamos a ver, a ver, a ver. A ver la final, a ver, a ver, a ver, a ver, a revisar, a revisar. Vamos a ver la repetición, Mati. ¡Ah, mi decidir! ¡Mi decidir! A ver, yo ver empate. ¡Uno, va! ¡Oh, Michelle! ¡Uh, uh, uh! ¡Uy! 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 A ver. No sé, ah, no sé, no sé. ¡Uy! ¡Uy! No sé, no sé. Yo creo que fue la nena. A ver. A ver. No sé, ah. Perdóname. Callaza. A ver, a ver. Creo que ni siquiera pudo tocar bien la campana. Yo creo que es... Callaza. Michelle, porque Callaza no llega a agarrar bien la cuerda. Por lo tanto, el punto es para Michelle. ¡Michelle! Michelle Sáenz. Punto con los leones. Ahora, Chaco, Sebastián, Patricio y Gerardo. Tres, dos, uno. ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Uh, uh! Y Chaco. A ver, a ver. ¿Cuándo regresa Uti Carrera? A ver, a ver, a ver, a ver. Los dos leones. ¡Sí! ¡Juntos! ¡Para los leones! Muy bien, chicos, 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 por favor. Ustedes cuando lleguen acá y toquen la campana, tienen que retroceder porque la campana regresa y se puede golpear la cabeza. Por favor. No se levanten. Ustedes tienen que quedarse echaditos un ratito ahí, por favor. ¿Ok? Vamos entonces. Vamos con las chicas. Jasmine, Nicole, Sheila y Milen. En tres, dos, uno, ¡ah! ¡Ya, uno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! A ver, a ver. Los leones, vamos entonces con el turno de los hombres, los machos alfa. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!